Muy buenos días, mi nombre es Ana Luisa Alejo, encargada de registro de aquí de la Junta Municipal de Zenobí. La situación que se viene presentando hoy con nosotros los empleados es que por leer la ley 41-08 nos ampara a nosotros de que nos tienen que pagar nuestro sueldo completo. Donde ahora el señor síndico Jorge Polanco está violando la ley 41-08, dándonos la mitad de los sueldos a los empleados y a muchos los está sacando de nómina. El cual ellos a esta fecha presentada no quieren darnos la certificación de nuestra liquidación, de nuestra cancelación. Nosotros exigimos que él nos dé la certificación de nuestra cancelación, porque nosotros no andamos mendigando. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, donde hoy quieren robarse dinero, el sudor de cada uno de esos empleados, se lo quieren robar y metérselo a los bocillos. La situación de nosotros es que el señor síndico no quiere darnos la cara, diciéndonos a nosotros, a nuestros empleados, que estamos aquí de empleados todavía, actual. Porque la ley nos ampara a nosotros, en este mes pagarnos el sueldo completo, dándonos nuestra certificación a cada empleado. Ellos dicen ahora que no hay liquidación, lo que somos el lado de Hoy Geli. Nosotros no estamos aquí buscando problemas, nosotros estamos buscando simplemente lo que nos pertenece. Nos pertenece el sueldo completo, según la ley 4108, decretada por el gobierno durante el COVID-19. Entonces yo quiero preguntarle a la nueva gestión, si ellos no cancelan, no están dando un medio cheque. En el caso mío no hay medio cheque, ni la mitad, ni tres cuartos más o menos, es lo que ellos me están dando a mí. Ok, ellos dicen que no hay dinero, pero ellos tienen un depósito de 2.490.000 pesos que llegan a este ayuntamiento, porque yo tengo conocimiento.